Atención, en las últimas horas la parroquia Tarqui de Manta se vio sacudida por un acto de violencia que arrebató la vida de Galo Javier Vélez Mera, propietario de la licorería Puchi. El incidente, marcado por múltiples disparos, ocurrió frente a la iglesia El Rosario de Tarqui, dejando consternada a la comunidad. Galo Javier Vélez Mera, un hombre de 34 años de edad, fue víctima de un ataque perpetrado por criminales que le propinaron más de 7 disparos, cegando su vida de manera abrupta y violenta. Este lamentable suceso ocurrió antes del mediodía desde sábado 23 de marzo, en una zona que hasta ahora se consideraba tranquila. Minutos después del trágico incidente, la Policía Nacional recibió el reporte de un vehículo incendiado en el sector Montalbán de Montecristi, lo que sugiere un posible vínculo con el crimen. Las autoridades han desplegado un equipo de investigadores para esclarecer los hechos y dar con los responsables de tan atroz acto. Con la muerte de Galo Javier Vélez Mera, se eleva a 4 el número de víctimas mortales registradas durante este fin de semana en Manta, lo que pone de manifiesto la preocupante escalada de violencia que enfrenta la ciudad.